En Monteverde crearon una microempresa para el mantenimiento de las calles de la comunidad de Yeri Madrigal de Zona Alta Medios. Nos informa. Yeri, muy buenas noches. Adelante. ¿Qué tal Luis? Buenas noches y el saludo cordial a todos nuestros amigos televidentes. En las últimas semanas en Monteverde se han visto un grupo de personas con chalecos naranja. La pregunta es, ¿qué hacen y quiénes son? Un proyecto en conjunto, MOP, BID, Asociación de Desarrollo y Consejo Municipal. Ellos hacen posible que 13 personas desempleadas del distrito tengan hoy trabajo. La idea es hacer la limpieza de todo lo que son las calles distritales. Limpieza de cunetas, limpieza de escuaje de árboles, limpieza de pasos de agua. El proyecto viene destinado en este momento para tres años y la idea es ir generando más empleos, más bien. Este grupo de personas son contratados para realizar diferentes proyectos comunales y así darle también una mejor presentación a la comunidad. Este proyecto tiene una inversión de 500 millones de colones y es financiado tanto por el préstamo MOP, BID, como por el gobierno local. Teníamos mucho tiempo de estar desempleados y con lo de la pandemia, pues peor, ¿verdad? Entonces ha sido una buena oportunidad económicamente también. Hay muchos vecinos que están muy comprometidos con lo que es el proyecto. Tal vez se ven en la calle, muchas personas nos han regalado frescos, nos preguntan por lo que estamos haciendo. Entonces uno se siente con muchas ganas, con mucho ánimo. Para nadie es un secreto que lo que fue el sector turismo cayó bastante acá en la zona. Este proyecto se le otorgó a 20 gobiernos locales y Monteverde fue el único consejo municipal de distrito el cual se le dio el proyecto. Luis, usted tiene más información en el estudio principal de Telenoticias allá en San José. Saludos cordiales. Muchas gracias, Jerry. Gracias, Jerry. Gracias por ver el video.